hola muy buena gente bienvenidos al canal y bienvenidos a david witty 2 bienvenidos a todos a todas y nada chicos pues vamos a continuar por donde nos quedamos que nos quedamos por esta zona conseguimos mejorar al personaje el otro día y no conseguimos mejorar un poco más bueno si conseguimos un poco mejor a la pistola en fin venga vamos a adelante que este es el ordenador del que hablaba probemos esa contraseña encuentran la entrada a la médula en el refugio norte para llegar al ayuntamiento cuidado gente que aquí ya las cosas se complican gente a partir de aquí yo creo que ya la cosa va a ir ya más a ver dónde estamos tío vale la médula operaciones bueno bueno mirad aquí hay vale esto para hacer video test tío hola aquí cositas vale piezas de armas bien munición de pistola balas de pistola perfecto vámonos what busca la salida b2 en la médula para llegar al ayuntamiento bueno tío como si con esto y ese oye hoy aquí aquí hay que haber gel a ver ahí coge bien coge bien vale vale más son tres veces no ahora que te dan creo no 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 oye que está que se ha quedado ahí ah no que eso no era era un ah vale 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 oye y ese chicos ahí hay un tío oye por cierto como vamos de vidas ahí a tope de munición llevamos seis de escopeta vale un botiquín y de este llevamos vale venga vamos oye oye guau guau mira el bestia las cosas tampoco fueron bien aquí abajo guau pues aquí abajo tiene que estar la cosa peor tío vale vamos a ver por allí no joder que puerta más terrorífica tío de verdad guau a ver hay un ordenador que está encendido vale aquí parece ser a ver aquí hay algo no que es esto tío lleno vale abrir eh me ha puesto a abrir ahí eh a ver más piezas de armas tío bien tenemos que poner la escopeta a tope tío mirar un mapa bueno un mapa investigar podría ser este todo el mapa de junión hostia gente solía ser tan inmenso madre mía y pensábamos que solo era en esa zona esto es inmenso tío entonces me va a durar guau una barbaridad a ver pero antes de eso vamos a coger esto bueno bueno mirar ese tiene ahí algo eh vamos a pillar esto aquí coge esto no me deja cogerlo desde aquí tío vale coge esto vale 45 guardando eh al lorito aquí me va a tocar no mirar investigar pero esperar un momentillo a ver si hay algo por aquí no no hay nada tío ahí no hay nada vamos a vamos a investigar a ese que hay allí chicos vamos a ver aquí tampoco hay nada a ver cuidado anda a ver mira tiene tiene para hacer pólvora no bien 11 bueno 10 más una que ya teníamos no hay nada por aquí por aquí no serán capullos de poner no no hay nada a ver vamos a tocar eso ya gente a ver qué pasa tío uff estoy temblando a ver correo electrónico crecimiento de unión a a todos los implicados de informante right asunto crecimiento de unión gracias al al éxito del plan de de reclutamiento del centro mu el crecimiento de unión excede el excede lo proyectado se ha aumentado la fabricación de vainas de steam se ha trazado la ampliación de unión y se ha programado su renderizado debido al crecimiento de la población habrá que expandir en un 50% el mapa del entorno de unión junto a las nuevas áreas residenciales se agregarán una zona de cultivo una zona industrial y para satisfacer la necesidad de trabajos para los nuevos ciudadanos joder chico 15 de 40 archivos bien buah flipante venga vámonos no veo nada más chicos no sé si me dejo algo nada ya lo visteis en el capítulo anterior que fui a por a por una virgen tío y me liaron una bien gorda vale vamos a seguir será por aquí no hay otra fuah vamos hostias tío aquí ni nada no no qué cojones se oye algo eh se oye algo buah tío miedo me da esto qué aquí ni nada no oye parece como si hubieran roto aquí una aquí podemos usar el que haya espacio a ver esta ahí ahí que haya espacio a ver ahí bien 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 oye por aquí que hay ahí va qué cojones tío buah gente vamos vamos pues madre mía aquí no se puede hacer nada ¿no? no ¿y aquí? tampoco vale a ver se escucha se escucha ahí a alguien eh mira tío ¿y este qué? este está vivo hostia míralo capullo capullo tío recarga vale buah mirad 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 hay gente ahí eh míralo tío ahí hay un tío vamos a ver por aquí abajo qué qué cabrón pensaba que me lo iba a liar eh y aquí hay otro a ver vale perfecto a tu casa buah gente madre pensaban que me miau vale cuidadito ahí hay gente también eh vale tres mil nos falta ocho mil por lo menos para poder usar a que si abro eso van a salir todos estos a ver cuántos hay cuánta gente hay ahí veo a uno a dos y hay gente por allí también bueno pues que sea lo que Dios quiera a ver nada por aquí nada por allá vamos a ver no habrá ninguna virgen por aquí ¿no gente? no por aquí puedo subir vale ¿y esto dónde va a dar tío? no lo sé vamos a ver procedimientos de bloqueo de emergencia activados bloqueo sintonizando la frecuencia de su comunicador por intentarlo venga sí a ver anda a ver gente no para otra no a ver no me sale tío ajustar frecuencia ajustar amplitud a ver a ver no me sale tío a ver giran tal y para ajustar la altura y la anchura de la onda verde hasta que coincida con la roja oh oh guapo la verde está está obsoleta ¿sabéis? se ha ido de vacaciones tronco que me está a ver a ver no sé le estoy dando al botón a ver ah es que es que espérate gente a ver si hay que no 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 que estoy dándole tío y no no va ahora ahora va pero ¿cómo va lo otro? bueno no 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 sé no lo entiendo tío a ver es que no me va el mando ¿qué polla pasa tío? a ver eh ¿qué le pasa? ¿qué le ha dicho? ah eh ahora 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 antes ¿qué pasaba tío? no 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 otra vez a los mismo lado no venga tío vale 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 ahí 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 vale hay que ir moviendo no me he ido me he ido a ver hay que ajustar no no madre pues se jodió esto que cojones no al revés a ver joder gente que no estoy con ello tío a ver la madre que lo parió frecuencia aquí me voy a ver no es ahí casi tío no sé gente a ver venga ya tío en serio que no va tío no sé gente os lo juro eh que estoy dándole el botón tío pero no no sé cómo cojones va esto tío ¿por qué? ¿por qué me haces estas cosas macho? vale pues nada vamos a tirarnos casi 10 minutos aquí ¿sabéis? madre mía pero qué cojones tronco mira 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 ahora ah vale ahora 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 sí ¿no? desbloquear ¿qué me dices? ¿qué me dices? madre que vienen vamos súbete aquí súbete aquí como lo sabía que iban a venir a tu casa como lo sabía que vienen ¿cuántos vienen? dos tres fuera oye vamos a usar la pistola un poco tío vale vale se ha desactivado el bloqueo de emergencia de la anexa espera que se reilicie el sistema capullo es que no le consigo dar bien sube sube venga ¿dónde está? está abajo que sube que sube que sube vale queda bueno queda queda la pava esta tío ven 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 bonita ahí va ahí va vamos pero tío se queda media hora después chaval buah chicos espero que eso sea todo necesito ahorrar un millón si verdad buah tío ya está ya ha acabado esto madre mía madre mía qué mal vale gente lo pasamos tío qué mal chicos vale es que me olía encerrón aquí que te cagas por eso es bueno jugar al uno ¿sabéis? porque ya más o menos te lo vas conociendo tío oye escucha escucha o a otro ¿eh? y a los que hemos matado ¿sabéis? a los que hemos matado aquí eso ha sido también buena idea ¿eh? de matarlos tío a ver si se podrá abrir sí a ver vamos a registrar todo estos estaban aquí atacando aquí a estos mirad bien cartuchos de escopeta gente menos más mirad aquí tenemos vale uno de estos vale aquí hay más cosas ¿eh? a mirar joder chicos qué buena sí señor vale pólvora a ver ¿qué hay aquí? no podemos entrar aquí vale pues esta parte yo creo que ya está estaría mirada pero claro no veo ninguna virgen ni nada ¿eh? no lo sé no lo sé tío venga vámonos aquí esto no es nada vale hemos recuperado hemos recuperado de esto ¿eh? vamos a ver por aquí por aquí arriba se han bajado por aquí también a ver aquí tiene que haber algo ¿eh? mirad munición de pistola dice necesito roll munición dice pero Sebastián tío mirad aquí hay algo ¿eh? ¿eh? ¿por aquí? no aquí oye hay un maletín tío ¿qué me estás contando? a ver 60 bien qué putada gente aquí no hay nada y aquí a ver mirad ¿qué es esto tío? más piezas bien 65 bueno algo es algo vale vámonos claro es que por aquí hemos bajado nos hemos cargado ese ¿eh? allí nada no hay nada ¿no? vamos a mirar un momento recarga bien no no hay nada chicos vámonos venga vale por aquí hemos venido ¿no? a ver aquí no, 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 no por aquí hemos no hemos pasado ¿eh? vamos por allá vale tenemos aquí munición de pistola vale nos dan todo lo que hemos gastado pues me parece muy bueno ¿eh? aquí tampoco hay nada tío no mirad que son retorcidos de poner esta gente las las vírgenes ¿sabéis? pero bueno vale vámonos no veo nada más ya visteis el otro día donde estaba donde había una oye por cierto ¿me puedo echar una de vida? ¿dónde estaba la vida esa que conseguimos tío? vamos a a ver por aquí sube por aquí ¿sabéis que os digo? de ponernos esa y coger la otra oye capullo tú no tendrás nada ¿no? que ver en esto ¿eh? ¡hostias! ¿qué me estás contando tío? ¿te has dado cuenta ¿no? ¿y este qué pasa? que estaba aquí a... coge ¿qué pasa con este tío? ¿macho? oye aquí no habrá nada en estos tubos a ver subir pone ¿cómo que subir? ¿qué dice? qué capullos tío a ver ¿qué hay por aquí? eh aquí cositas también vaya así nos vamos hostias hostias capullo vete a tu casa qué cabrón ese ¿eh? ¿macho? hot dead 5000 vale a ver qué tienes ¿qué es esto tío? bolsa mejorada chicos bolsa de nylon se usa para llevar virotes de ballesta adicionales guau ¿veis cómo es bueno mirar? oh qué bueno sí señor cómo es bueno mirar tío vale vamos a ver por aquí nada bueno sí nada posible casi no lo uso pero bueno ya habrá algún momento para usarlos 12 de pólvora y 12 de no 25 perfecto bien bien ah pues aquí entonces no es gente ¿dónde estaba lo de la vida sabéis? ¿y dónde era entonces? ya no me acuerdo bueno pues da igual es que las hemos dejado ahí tío y no me no me gusta ¿sabéis? dejarlas igual que las dejamos el otro día en la casa en una de ellas que íbamos a tope tío y por no poder cogerla macho vale pues nos vamos hostias ¿qué es esto tío? por aquí gente yo creo que nos falte nada más a ver aquí por allí vale a ver aquí no hay nada oh oh por ahí se puede ir ¿eh? y por aquí claro porque por aquí no puedo ir efectivo y wonder no hay nada más por aquí ¿no? una de estas hay que mirar tío por cielo y mar y aire madre mía chavales esto es increíble tío oye aquí tampoco ¿no? pues venga vamos venga abre Sebastián ábreme la puerta bueno bueno es que de esos tíos macho las médulas túneles de acceso central Dios qué olor bueno tío oye campeón tú no tendrás nada ¿no? ¿eh? tú lo que tienes es vamos es mala leche tío a ver por aquí nada oye esto ah esto va a ser hostia pues van a salir ¿eh? a ver recarga esta pues acaso vamos a ¿cómo vamos de vidas tío? tenemos tres vamos a tomar una sí y de gel nada de piezas de armas tampoco vale pues venga venga hostias tío ¿qué es eso? mierda sí sí en toda regla vamos ¿en serio? tenemos que bajarnos por esa escalera llena de mierda guau ¿y cómo hacemos nosotros? no me digas que hay gente ahí macho ah mirad hay una escalera aquí vamos a ver si hay algo por aquí gente en los faros o algo ¿sabéis? que es que no me fío ya habéis visto lo importante que son las las vírgenes también ¿eh? pues nada vamos a baj a bajar a ver se ha escuchado algo ¿eh? bua tío bua tío no veo nada ¿eh? vengamos bua chavales bua chavales no hay nada tío eh ¿qué pasa ahí? una ratilla ¿no? ¿será? aquí una escalera eh eh aquí hay algo mirad investigad toma otros tres cartuchos de copeta miau y ya está no por aquí ya ni nada más eh eh a ver gente nada oh 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 quieto 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 hay que ahorrar munición gente a ver qué hace qué haces tío viene otra vez para acá ¿no? o se queda ahí es que me da miedo ahora ir tío no se queda ahí vamos me cago en tu prima tío ¿tú te crees? qué hijo de perra macho qué fuerte qué cabrón ¿veis tío? madre mía guardando eh recarga ven vámonos oye la pistola hace daño ahora eh se nota tío no sé cuántos tiros le hemos pegado yo creo que han sido tres lo que le hemos dado y le ha hecho daño tío antes teníamos que tirar cinco o seis tiros por lo menos ¿sabéis? oye y ahora es por aquí sí pero esta zona tío a ver tirar bien por si acaso por si acaso por si acaso vienen por allí y nos atacan perfecto muy buena sebastián sí señor tío bájatela joder a ver por aquí guá no hay no hay virgen así que esta es la temida fuga de gas gracias O'Neil nunca lo conseguiría sin este trasto ahí va chaval que me dices tío en primera persona vamos gente investigar esto es como un laberinto que bien vamos hostia que guapo joder eso significa que no puedo usar armas de fuego vale pues virotes entonces gente buah estos ya estamos como en el uno ahí va no puedo usar nada joder madre mía pues como salgan enemigos no se que vamos a hacer bueno 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 a ver a ver hay enemigos eh lo estoy escuchando tío mirad ahí hay uno coge cuidadito no 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 ponte aquí cuidado cuidado espero que no venga tío bien bien vamos vamos que me estás contando tío que algo en la madre que la parió que pero tío vamos bien coge el moco vale oye allí hay cosas eh a por ello ah mirad la linterna otra botella pues acaso no pues si acaso me cogen oye por aquí habrá algo chicos madre mía así en joder tío se parece al prey así eh gente o vamos por allí o vamos por aquí por aquí por aquí se puede ir no no se puede mirar no es que no dejan ni usar la pistola tío hay gente ahí abajo eh venga sube y seguimos aquí no hay nada para abajo chicos madre mía que guapo está esto tío vale venga seguimos eh guardando bien venga apaga la luz tronco es ah vale es agua vale hay una botella una rata hay gente por ahí eh vamos a pillarla le estoy lleno aquí dentro hay alguien joder eh ahí hay algo eh que es esto tío claro ves el ar pues si podíamos usarlo no es que no 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 me dejan que no que no me dejan tío no te dejan usar nada que cojones es una de las tías esas que se levantan tronco venga pues a por ella vamos 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 Sebastián venga bien 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 buena ahora vete a correr bueno espérate podemos escondernos aquí cuidado cuidado no tío venga ya gente joder que hija de perra vete 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 Sebastián que viene que viene ¿no? buah chaval que hija de perra no vendrá ¿no? no está sola eh que hija de perra tío venga a ver si se da vale vale se pira eh ya se la ha pasado el cabreo tío madre mía vale vale venga por ella vamos 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 que cojones tío pero que cojones chaval que me está contando bien 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 ya pensaba que estaba muerto eh digo ya me ha matado vamos 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 buah tronco coge la botella bien otra vez pero tío que hago donde me escondo si es que no hay no hay sitios vamos vamos para allá para allá vamos Sebastián que hija de perra pero es que veis como corre detrás mía mírala mírala si es que no puede hacer nada mírala mírala que no puedo tío pero tronco pero que es esto tío que no puedo correr venga ya tío pero venga ya hombre mírala mírala así que te ve te ve vámonos venga tío me está tome me está troleando gente ya no sabe lo que hay que hacer vamos aquí agáchate joder tronco es increíble dónde está no la veo se ha quedado allí pero es que me ha faltado una para llegar a ella madre mía que hija de perra vamos ahora se está yendo para allá tío que hija de perra tío menos mal que no hay nadie si no me la lía vamos 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 bien chicos madrecita tío que malo pasas uno aquí eh guau bien coge esto guau chaval menos mal vale algo más por allí se puede ir a ver si hay algo aquí gente dice esto parece un laberinto tío ahí tenemos atrás una puerta vamos a mirar a ver si hay algo por aquí vale pues de momento no veo nada que hija de perra tío que hija de perra vamos a ir a la puerta por allí podemos ir también ¿no? a ver a ver gente hostia me cago en la hostia puta joder que hijo de perra joder y encima no tiene nada mira una virgen chicos perfecto ya sabéis donde hay una gente vamos a poner el mapa pues alguno está jugándolo aquí tenéis una buah tío que cabrón con el susto que te pegas madre mía vale bien vamos a ver aquí en esta puerta a ver si se puede pasar yo creo que no 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 bien vale por aquí nada entonces es por aquí ¿no? vale pues ya sabéis por donde hay una otra otra virgen chicos esto es por aquí vale aquí hay algo bien fusible buah tenemos para hacer para hacer vamos a hacer macho una oye no hay nada aquí ah vale vale mirad el cuadro tío a ver bueno a ver no no este ya no cuela ahí está bien vamos cuidadito eh vale venga guau chaval vamos abre puertas bien por aquí menos mal bien 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 joder pues es nueva tío Diego le da nuevo como que huele a nuevo pues a goma o sea que tiene que estar nueva a ver que bueno tío que bien lo hemos no nos han matado ni una vez eh pero hemos tenido mucha suerte tío vale que llevo llevo el tema de las muertes muy mal y más que nada cuando no puedo editar a ver aquí hay cositas eh abrir coge perfecto eh oye campeón no tendrás tú nada ahí a ver aquí hay algo más tío exit B2 que cojones tío eh pero esperar gente que aquí hay algo eh mirad investigación correo electrónico objetivos a todos los informantes a todos los informantes de informante pilgrim asunto objetivos de datos y expansión vale gracias al éxito de la nueva campaña de reclutamiento nos acercamos a a nuestros objetivos de datos a nuestros objetivos de datos bien cada ciudadano de unión añade 100 esa esa bits a la capacidad de procesamiento y al mercenamiento de Steam se necesitan dos millones de sabites de almacenamiento para activar el Steam inalámbrico desde el crecimiento proyectado deberíamos alcanzar ese objetivo en cuestión de meses un Steam inalámbrico eliminará la necesidad de los de las costosas vainas de Steam y nos ayudará en nuestro objetivo la fase 2 la inmersión total de la población general en Steam los chips cerebrales de unidad servirán para marcar a los informantes de Mobius y protegerlos de la señal de la fase 2 que se emitirá a través de los transmisores inalámbricos de Steam a todos los rincones del planeta joder 1740 gente vámonos oye aquí no podemos mirar esto nada vale pues venga seguimos a ver aquí no hay nada no aquí tampoco no solo bueno ya sabemos que hay una virgen vale bien pues vámonos tío a ver ya salimos ¿no? oye oye aquí hay unas escaleras que donde va a dar esto tío a una puerta aquí una puerta secreta no sé ¿qué cojones? aquí hay algo ¿eh? gente a ver aquí no hay nada a ver a ver a ver a ver a ver a ver que tenemos aquí ¿eh? abre ¿qué es esto tío? vale piezas y esto cartucho de escopeta bien cinco vale ¿hay algo más? macho oye oye por allí no hay nada ¿eh? y aquí en las paredes mirad un arpón coge bien y no hay nada más ¿eh? vale bueno pues ya sabéis donde hay algo más de alijo oye este no se puede levantar tío no vale pues vámonos y esto no se puede tampoco ¿no? vale ¿por qué me sale? vale aquí sí ya no nos dejarán vale darpón esta de gas vamos de humo todavía no la hemos probado no sé cómo será esta recarga vale aquí no hay nada no vale chicos pues venga a ver dónde va a dar esto tío bien esto no podemos tocar vale hostias ¿qué cojones? punto de resonancia mirad aquí hay algo ¿eh? ¿qué pasa? equipar comunicador el colapso provocó una fuga de gas en los túneles hola ¿me oís? soy Watkins Watkins ¿qué ocurre? el colapso está ocurriendo más rápido de lo que preveíamos y ahora también afecta a la médula esas cosas están intentando entrar tenéis que ayudarme en el centro lo estamos haciendo ven aquí no puedo el colapso provocó una fuga de gas en los túneles de acceso y dejé mi respirador en el transporte ¿no podéis mandar a un equipo por los túneles con un respirador para mí? lo siento no podemos arriesgar personal solo para ayudarte anda entonces Dios joda que bien 8 de 24 recuerdos vale ¿y ahora qué hacemos? buah ¿qué hacemos ahora tío? ¿por aquí? no oye ¿por dónde es? ¿en serio? aquí no puedo hacer nada mirad eh pues le falta la cabeza al muchacho ¿eh? entonces tío ah vale por aquí gente mirad la ratilla vale vámonos a ver si llegamos a un este de guardado y vamos dejándolo es que quisiera cruzar pero es que no me no hay nada ¿no? como hay tantas rocas aquí gente quizá disimulara ¿sabéis? la la virgen vámonos ¡ay la virgen! eso yo digo yo muchas veces pues eso es a ver ¿qué cojones? buah tío mirad aquí no hay nada ¿no? ¿eh? ¿y eso? no vale pues nada vámonos esto no se puede abrir no falta electricidad ¿no? buah es it B2 vale por aquí hay gente aquí 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 es vale eso es mirad munición de pistola sí que estábamos jodidos que te cagas tío aquí tenemos de esto perfecto bien y no hay nada más eh mirad vaya que no hay nada más una plantita tío una una joder vale pues vámonos tío entrar ayuntamiento vale a ver si hay algo para grabar ahí gente y lo dejamos ahí ya a ver aquí contra más andes antes se carga vale ya ¿no? bien guardando gente perfecto what mirad aquí tenemos un cafelito tenemos cositas mira el espejo vale pues nada chicos vamos a tomarnos no no vamos a tomarnos nada lo dejamos así según está y nada chicos nos vemos en el siguiente episodio ese like que siempre ayuda y si no estás suscrito al canal te recomiendo que te suscribas te va a gustar así que este mesecito está llenecito de estrenos así que nos vemos gente muchas gracias por verme chao gracias nos vemos en el siguiente episodio lo dejamos en el siguiente episodio que estáis lo dejamos en el siguiente episodio ¡hasta la próxima!